¿Y sobre lo que ha planteado Iglesias? ¿De que no hay extrema derecha sin una derecha que le abra la puerta? Bueno, es decir, el mismo argumento que utiliza Pablo y con el mismo cariño podría decir que no hay extrema izquierda sin un partido socialista obrero español que abre a su partido, que a mi juicio es extrema izquierda, las puertas del gobierno. Es decir, tan inconstitucional es Unidas Podemos como puede ser Vox. Es decir, Podemos, ¿qué es lo que pide? Pide la autodeterminación, que es claramente contraria al artículo 2. Predica una economía intervencionista, lo va a decir su secretaria general, cuando la Constitución habla de la economía de mercado. Y el pilar que pide es la República. Todo eso está muy bien, insisto, no es democracia limitante, pero está completamente alejado de lo que es el espíritu de la Constitución, que es el artículo 2. Lo mismo que Vox, está lejos del espíritu constitucional cuando se quiere cargar las autonomías. Por alusiones, Iglesias. Iglesias por alusiones. Iglesias. El razonamiento de Margallos. ¿Cómo salgo yo de la acusación de que, de alguna manera, el Partido Popular abre la puerta a la extrema derecha? Pues diciendo que Unidas Podemos y su tradición es el equivalente a la ultraderecha. El problema es que ese argumento en la historia de España falla por lo siguiente. En España, el único partido que reivindica el régimen dictatorial es Vox, abiertamente en el Congreso de los Deputados, diciendo que este es el peor gobierno de los últimos 80 años. Y, sin embargo, la tradición de la que nosotros proveemos, y con todo el orgullo, forma parte de los padres fundadores de la Constitución Española. Alianza Popular tuvo problemas con la Constitución Española. No es verdad, Pablo. Buena parte de sus diputados votaron en contra. Y en este país, el Partido Comunista de España forma parte de aquel consenso constitucional y de la lucha por las libertades y por la democracia. Ese patrimonio democrático, la derecha española no lo tiene. La derecha española no tiene un Sandro Pertini llamando a la huelga general insurreccional y a matar nazis como si tenía la democracia cristiana-italiana que combatió con el fascismo. Aquí uno de los problemas de la derecha es que nunca ha sido capaz de cortar sus vínculos y su cordón umbilical con una dictadura militar. El Partido Popular fue fundado por siete ministros de una dictadura. Es decir, hablar, Alianza Popular. Bueno, el partido del que proviene el Partido Popular. Eso hace que en la historia de nuestro país, la derecha tenga muy difícil presentar sus credenciales democráticas. No es como los democristianos italianos o incluso como algunos antifascistas alemanes que no son de izquierdas. A partir de ahí, yo creo que el problema de la ultraderecha es algo que debería preocupar a todas las tradiciones democráticas. Y yo no tengo ningún problema en incluir en esas tradiciones a los democristianos y a sectores conservadores. Cuando digo que el problema histórico del fascismo ha tenido que ver con que la derecha le abrió las puertas, esto es algo que avergonzó a la derecha europea durante muchos años. Durante muchos años. Y hay mucha gente de derechas decente en Europa que dice esto no puede volver a ocurrir. Para empezar, el partido de la señora Merkel, que no me genera ninguna simpatía, dice nosotros no podemos tolerar que se pacte con las fuerzas políticas herederas de los neonazis. Y sin embargo, es perfectamente normal que una fuerza política poscomunista como Die Lin gobierne en Berlín o llegue a acuerdos con los socialdemócratas. Lo que queda fuera de los parámetros democráticos son las fuerzas de la ultraderecha. Y cuando digo esto, no lo digo por meter el dedo en el ojo. Pablo Casado hizo una intervención muy interesante en la moción de censura de Vox. Hizo una intervención en la que parecía un conservador de derechas europeo que decía nosotros no tenemos nada que ver con estos fascistas. El problema es que los números son tan tozudos y tan estrictos que al Partido Popular no le ha quedado más remedio que asumir que Vox es un socio aceptable y, digamos, homologable en términos democráticos a cualquier otra fuerza política. Y esto no es verdad. Y eso ha llegado hasta el extremo de que su candidata en Madrid tiene que adoptar un discurso, un estilo, una estética, una forma propia de la ultraderecha. Yo no me imagino a Margallo diciendo las cosas que dice Isabel Díaz Ayuso porque Margallo procede de una tradición distinta con la que yo no estoy de acuerdo pero que reconozco como tradición democrática. Tú creo, creo que no me equivoco, ni siquiera has sido falangista. En este país has sido falangista todo Dios. Falangistas en este país de tu edad hay muchísimos, incluso algunos que acabaron en el Partido Comunista. Pero precisamente por eso me preocupa como demócrata que la derecha en este país no entienda lo que significa el fascismo y la ultraderecha.